Bueno, parece que llegan nuevos aires a la política. Tenemos un precandidato a concejal que se llama Alfredo Lupaini Unkele. La placa para que ustedes lo conozcan un poco mejor. Él es inventor, meteorólogo, vendedor de choripan. Nació el 24 de diciembre, tiene 48 años. Es soltero e hijo único. Ah, perfecto, sí, ya, ya. Lupaini Unkele, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, señorita Mariana. Un gusto estar en su programa y hablando de política, que es lo que nos interesa a todos los marplatenses. ¿Y qué lo motiva, Unkele, a esto? A ver, cuénteme. Ah, me motiva muchos años trabajando en la municipalidad para toda la gente allí, presentando, obviamente, como siempre, y trabajando por nuestra gente y para nuestra gente. Pero usted ha trabajado en la municipalidad, no es demasiado conocido en el ámbito. Cuénteme, ¿a qué se dedicaba? Ya vendiendo choripan, la gente compra mucho choripan, los políticos, el intendente, varios intendentes me han comprado choripan. Tengo recuerdos, fotos casi con todos, desde, mire, no quisiera dar nombre de trabajo. ¿Cómo será el caso de los choripanes que una vez bromatología, secuestró, tenía la sardina adentro, será el mismo Lupaini Unkele? No, no, usted está confundiendo eso. Puede ser algún familiar, pero no precisamente llove. No sé, bueno, está ahí muy contento de estar aquí. No tiene que ver con el choripan, porque nos quedamos tranquilos entonces. Y vamos a las políticas que usted va a llevar adelante, Lupaini. Esto es agua, ¿eh? Tranquilo. Necesita otra bebida. Ah, no, está bien, está bien. Lo que pasa es que es primera vez que estoy en televisión. Estoy muy contento de estar aquí. Le había dicho, señorita María, está muy guapa usted, ¿eh? Bueno. Muchas gracias por permitirme estar en su programa. Propuestas, Lupaini Unkele, por favor. Ya, nuestra propuesta, bueno, nuestro partido y con nuestro colega con quien estamos en la lista conformando aquí. Pepe Vasco, no sé si le contesté que estoy con Pepe. Muy bien, locutor, conductor, lo acompañan en la lista. Pepe me ha acompañado hace muchos años y estamos apuntando a, bueno, solucionar todos los problemas de la ciudad. Tapar baches, hay muchos baches en la zona. No, ver, usted mencionó problemas, por ejemplo, tapar baches, el tema del empleo. ¿Qué soluciones concretas aporta? Todavía no tenemos soluciones. Tenemos lista de carpetas con problemas. Usted tiene problemas, nosotros anotamos y después solucionamos, sí, rápidamente. Sí, yo creo que las cuestiones realmente se ocurren con bastante particulares. No sé, de repente un paraguas a una conductora que en el pie, cosas bastante extrañas. Es que estamos solucionando, claro, solucionamos problemas con paraguas para eso, porque las mujeres se mojan zapatos y nosotros, bueno, tenemos que solucionar eso. También solucionamos en la cancha los problemas cuando la gente tiene la entrada trucha, los hacemos entrar por otros lados. Estamos tratando de solucionar inconvenientes. Bastante particular lo suyo. De todas maneras, bueno, le deseamos éxitos. En las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, una opción más, ¿por qué no? Así que gracias por haber estado. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes. Los esperamos para que nos voten junto con Pepe Vasco, que va a estar con nosotros aquí, acompañándonos. Quisiera que todos ustedes estén votándonos y acompañándonos. Bien, muchas gracias. Gracias por haber estado. Hasta luego. Muy rica el agua. Bueno, una pausa, ya venimos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.